hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal en este día vamos a preparar unas ricas tucumanas son unas empanadas tucumanas no se olviden de que los ingredientes van a estar debajo el vídeo ahora pasamos a los ingredientes para esto necesitaremos para el gigote esto es para el gigote posteriormente haremos la masa para el gigote necesitamos cebolla pimiento morrón rojo arvejas precocidas zanahoria precocida tomate finamente picadito perejil papa precocida huevos cocidos carne molida sal orégano comino pimienta páprica ají colorado y pasas uvas ahora vamos a la preparación empezaremos a preparar el gigote para las tucumanas agregamos un poco de aceite aproximadamente cuatro cucharitas de aceite dejamos calentar para luego incorporar la cebolla la cebolla tiene que estar así finalmente picada esta cebolla la tenemos que retostar hasta que se cristalice hasta que esté transparente ahora tiene que quedar así cristalizadito medio doradito ahora esto vamos a vaciar en el plato y en el mismo sartén vamos a incorporar la carne molida ahora vamos a agregar el ají removiendo constantemente para que no se segue ahora vamos a incorporar el tomate el pimiento morrón y la masa de morrón ahora vamos a agregar el comino a mi me gusta sazonar la carne para que quede deliciosa la sal y el orégano hay que sacar los palitos que tiene para escutar el cera ahora seguimos removiendo en este momento en este momento incorporamos la cebolla que ya está cogida en este momento incorporamos la cebolla que ya está cogida no sea picante no sea picante elijan un ají sin picante porque estas empanadas también comen los niños y les recomiendo que no esté picante cuba acumulando la cebolla que ya está cogido Ya han pasado 5 minutos El agua Ha bajado así Un poco suquito En este momento agregamos Las papas precocidas Las papas Las arvejas precocidas Las zanahorias precocidas Y removemos Finalmente Agregamos el perejillo Ahí tienen Amigas, amigos Esto ya está listo Para rellenar Pero antes Tenemos que dejar enfriar Unos 20 minutos Bueno es todo Ahora nos iremos a preparar La masa Para armar Las tumbadas Acá vamos a empezar A preparar La masa Para las tucumanas Aquí ya tenemos La harina cernida Vamos a hacer Un Volcancito Al centro Ahí vamos a agregar La manteca Y vamos a formar Flotando con las manitos Punto arena Cuando la masa Cuando la masa Esté Así Cuando ustedes Aprieten Y se compacte Quiere decir Que ya está Bien mezclada La manteca Y la harina En este momento Incorporamos El azúcar Sal Sal Bicarbonato Y mezclamos Aquí Agregamos Agua A lo que pida la masa Agua tibia Poco a poco Y vamos mezclando Y vamos mezclando Recuerden que las manos Tienen que estar Siempre limpias Para preparar Los alimentos Ahora Agregaré El jugo de Medio limón Esto Esto hará que La masita Tenga Esos globitos Que tienen Las tucumanas Ayudar a eso Ahí está Y hemos Agregado Una taza De agua Voy a agregar Poco a poco De la segunda taza Al final Les digo La cantidad Exacta Bueno Así voy a estar Trabajando Hasta Tener la masa Aquí seguimos Amasando Ahora voy a vaciar A la mesa De trabajo Y vamos a sobar Les aviso Que a esta masa Exactamente Ha entrado Una taza Tres cuartas Partes De agua Una taza Con tres cuartas Partes Pero no se olviden Que los ingredientes Van a estar Debajo El video Así sobamos Para que quede Bien integrado Y para que En el momento De coser No reviente Nuestra tucumana Esta masa No tiene que Que madurar Porque no tiene Levadura Directamente Es una masa Que se prepara Inmediatamente Se pueden armar Las tucumanas Y freírlas Ahí está Tiene que quedar Tiene que quedar Suavita A punto De Para huslerear Ahí tenemos Ahora ya Lo dejamos Cinco minutitos Hasta traer El gigote Y empezamos A armar Las tucumanas Ahora Hacemos las Bolitas Para cada Tucumana Ahí ya Tengo Avanzadas Unas Cuantas Para poder Armar Y freír Hacen un puñito Aprieta A ese tamaño Ahí Yo continuare Avanzando Y preparamos Inmediatamente Y el armado Bueno Ahora procederemos Al armado De las Tucumanas Las cuales Vamos a Uslerear Esta masa Es muy Suave Muy dócil Para trabajar Van a salir Unas Unas Grandecitas De este tamaño Han salido Diecin Diecinueve Unidades Si quieren Hacer Más Pequeñas Pueden salir Hasta Treinta Y Cinco Unidades Aquí Agregamos El relleno Ya está Frío Hemos dejado Empriar Agregamos Dos Cucharas Para que estén Llenitas Las Tucumanas Un trozo De Huevo Unas tres Pasitas De Uva Ese es Opcional Si gustan También pueden Agregar Una Aceituna Pero eso es Opcional Y a gusto De ustedes Ahora Cerramos Ajustamos Ajustamos Aquí en esta ocasión No se humedece Con agua Porque Al freír Las puede Puede Alborotarse El aceite Siempre Sacando El aire Ahora Vamos a Repulgar Bueno Yo continuaré con las demás Y nos vemos Para freír Aquí ya tenemos listas Las empanadas Tucumanas Ya Repulgadas Hemos puesto aceite En esta cacerolita Esta es Mi cacerolita Para freír Especialmente Por eso Está así Hemos puesto Aceite Como Aproximadamente Unas 4 tases De aceite Hemos dejado Calentar A Fuego Medio No tiene que estar Muy caliente El aceite Tiene que estar A término Medio El de tibio Un poquito Más Caliente No Muy caliente Ahora Procederemos A freír Corturamos Y Vamos Echando Aceite Caliente Encima De la empanada Para que Salgan Los globitos Verá El aceite No tiene que estar Muy caliente Porque No va a cocer Bien la masa Cuando es En aceite Un poquito Toma más caliente Del tibio Si empieza a Luzer bien Son muy Deliciosas Estas Tucumanas Y Tanturando Siempre Moviendo Para que Todo Quede Bien Cocido Todo El borde La parte De entrepulgado Toda La Toda la Masita Que quede Bien Luradita Ahí ya va Una Expulimos El Sobrante De aceite Sacamos Sobre Un Toalla Absorbente Y Así Iré refriendo Las Tucumanas Y Al final Les estaré Mostrando Todas Ya Terminadas Ahí Hemos Concluido Las Tucumanas Están Deliciosas Estas Las Pueden Acompañar Con Una Salsa Gold Salsa De Palta Y La Salsita Más Apetecida Es La Salsa De Maní En Un Próximo Video Estaremos Haciendo Una Salsa De Maní También Pueden Acompañar Con Una Ensalada De Pepino Tomate Cebolla Y Bueno Ahí Tienen Estas Exquisitas Tucumanas Si Les Gusta Este Video No Se Olviden De Regalarme Un Like Suscribanse Dejenme Sus Comentarios Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Bye Bye